Música Milagroso Señor de las Lluvias, más conocido como el Señor de Girón. La fiesta en su honor se celebra desde mediados de octubre hasta finales de noviembre. Esta es muy antigua y conserva mucha tradición. En esta festividad se venera una gran escultura de Cristo crucificado, que se encuentra en la iglesia de Girón y que tiene un gran valor artístico. La población de Girón y la provincia de la Suay considera a esta imagen muy milagrosa para atraer las aguas a los campos sembrados. Venerar a la imagen que atrae sus bendiciones sobre los cultivos y los animales de pastoreo es el motivo principal de la fiesta. Música La fiesta de los toros gira en torno a la casa del prioste, que generalmente es de lugares cercanos o comunidades como Santa Mariana, Zapata, San Vicente, Bellavista, Shantashi, Cachi, Cachiloma, El Chorro y otros. En cada una de las parcialidades hay un prioste que es nombrado por el cura en las fiestas del año anterior y se llama Fiesta Alcaldeo, quien es el encargado de comprometer a su vez a los encierros, guía mayor de la escaramuza, cortra danza, maestro chiminea, músicos, saúmeneriantes, mayorales, mayordomos, alzador de vacas, cabecillas de disfrazados, parientes y amigos, para que la fiesta sea lo más solemne posible. Para ello entrega al señor de los mejores de su rejo, el cual es cuidado de preferencia sin hacerle trabajar ni maltratarle. El día anterior a la fiesta, por la mañana llegan los señores de la escaramuza a la casa del fiesta alcaldeo. Antes del amanecer el prioste suelta al toro de su cabestro y es asustado por una descarga de cohetes que son quemados por el maestro chiminea. Todos los corredores que son unos 30 lo persiguen a pie por pampas, quebradas y cerros hasta darle alcance. Le sostienen del rabo, astas y patas y lo inmovilizan. Una vez sujeto el animal es llevado a la casa del fiesta alcaldeo, donde se le da sacrificio al mismo. La fe hace que miles de feligreses cada año, entre ellos los geronenses que residen en los Estados Unidos, lleguen para participar o ser protagonistas de esta tradicional fiesta, en la que se venera a Cristo crucificado.